Ya no está ahora, les contamos que dos residentes en la ciudad de Covina pasaron el susto de sus vidas cuando un vehículo se estrelló contra esa casa y luego se incendió Hilda. Así es, vámonos en directo con Claudia Carrera para que nos relate lo ocurrido. Adelante Claudia, cuéntanos. Hilda Jennifer, una situación bastante trágica para los residentes de esta casa, sin embargo ambos se mantienen con una actitud bastante positiva y dicen estar agradecidos de estar vivos. Casi colapsándose y completamente calcinada, quedó el frente de esta casa incluyendo varias pertenencias luego que un vehículo se pasó una señal de alto y se fue en contra de esta vivienda. Robert y su amigo Steve, el dueño de la casa, se despertaron bruscamente ante el impacto. Eran las 2.54 de la mañana y yo pensé que era un terremoto cuando escuché que el carro impactó contra la casa. En cuestión de segundos el vehículo se prendió en llamas. La casa se estaba quemando y lo único que podíamos hacer era correr en caso se desatar una explosión. De acuerdo con testigos, el conductor, quien ha sido descrito por la policía como un hombre hispano en sus 20s, manejaba a toda velocidad. Se cree que el conductor manejaba bajo la influencia del alcohol y ahora estamos investigando objetos encontrados en su vehículo que podrían estar vinculados con otros crímenes, dijo el sargento Davis. El joven fue hospitalizado tras el accidente y se encuentra ahora en condición crítica pero estable y probablemente enfrente cargos criminales. Por otro lado, tanto la policía como vecinos del área confirmaron que este cruce se ha convertido en un peligro. Todo el tiempo, por eso tienen tantas luces rojas. Y la patrulla, la policía dice que está trabajando para implementar más patrullas en esta zona y así evitar accidentes como este. Por otro lado, los dueños dicen que estiman costará más de 50 mil dólares en reparaciones de esta vivienda. Sin embargo, ellos dicen que lo más importante es que ambos se encuentran bien. Reportando en vivo desde Covina, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Además, un llamado, Claudia, para que se maneje con responsabilidad. Gracias por tu informe.